Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos una vez más aquí en el Let's Play de The Last of Us parte 2 con Marc. Hola, Marc. Estamos en la noche de Halloween. Uuuuh, noche de miedo, noche de calabazas y noche de esqueletos. ¡Uuuh! ¡Qué susto me dio el elefa, hola, hablando de esqueletos! Vale, chicos, pues estábamos aquí... Ayer terminemos de grabar bastante tarde, Marc. Tú ayer no salías en el vídeo, pero estabas aquí tumbado a lo mío en la cama. Bueno, en la cama, en el sofá cama. Y estábamos aquí en el exterior del edificio ese tan chungo. La verdad es que llevábamos un mes y pico sin jugar a nada. Y a mí ayer me costó, Marc. Ayer me costó el tema del mando. Esperemos que hoy vaya un poco mejor, porque tela, marinera, los sustos que nos llevemos. Y aparte que, uff, juguemos bastante mal, ¿eh? Porque el control y todo del mando... Pero bueno, vamos a dar la vuelta por aquí a ver qué tal. Recordemos que nos quedemos aquí en la zona de este exterior. Aquí tiene pinta que tenemos que bajar. Por aquí, ¿no? Por ahí. Yo creo que hay que ir por aquí. Vale. Muy bien. Venga, vamos. Vamos a mirar por aquí, a ver qué tal... ¡Uh! Eh, tela marinera, ¿eh? Tiene la marinera lo que tenían montados los serafitas estos, ¿eh? Bueno, pues ahora que salí aquí al exterior. Pues sí. Vale, ahora vamos a la linterna. Tirim... Bueno, entonces, ¿qué, Marc? ¿Cómo lo ves esto? ¿Bien, no? Bien, sí. A ver si no lo terminamos ya, porque la verdad... ¿Ves un ascensor de ahí? Un ascensor, L3. Sí. Es por donde habríamos salido. Sin infectados. Genial, Lev. Vale. No les contemos a los demás lo que ha pasado. Que Yara no se preocupe. Eres un buen hermano. Vale. ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Vale, Bob aislan. Lev. Ojalá, solo hubiera huido. Yara no estaría... Metida en esto. Vale, otra morida, ¿eh? Estaría en casa, cuidando de nuestra madre. ¡Uh! ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre. Nuestro deber. Vale. La madre de Yara y Lev. ¿Eh? Sí. Tienen que cuidar de ella, ¿eh? Ya sabes lo que tendrás que hacer, Mar. Cuando tú seas grande. Y el papa sea... O la mama muy grande. ¿Eh? Tienes que cuidar de nosotros. Vale, en un principio aquí... ¿Cuántos suministros tenemos? Un montón. Mejor, mejor. Vale, hemos mirado aquí, aquí, la baba esta. Y por donde va Lev, por aquí no hemos mirado. Vale, por aquí es la zona de paso. Pero antes... Pero antes... A ver, aquí detrás que no haya nada. Pistola. Pistola. Pero, ¿por qué no tenemos...? Lo tenemos todo lleno. Vale. Pues nada. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno tenerlo todo lleno. Tenemos suministro. Pero... Es malo porque no nos dejamos ahí... Esas balas. Pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos allí con Lev. Venga, tírale, Lev. A ver, los puentes estos. Pista. ¿A dónde vamos ahora? Estoy aquí. Uy, ¿y esto? Que ella te guíe. Vale. Bueno, espérate un momento, que yo quiero mirar por aquí. Por aquí no puedo entrar. Vale. Vale, vamos a seguir mirando, ¿no, Mark? Porque aquí tiene pinta de que hay zona chunga, ¿eh? Y aquí tiene que haber... Uf, madre mía. Aquí tiene que haber cosas, cosas, cosas. Ayer recordemos que nos fallaba mucho el tema de la linterna. No sé por qué. Porque este mando es oficial de Play. Bueno, no es oficial, pero es del NAC con este. Que la verdad es que tiene los derechos para esto. Y no nos funcionaba lo del tema de la linterna. No sé por qué. Qué mal. Aquí que nada, ¿no? Vale. Pues venga. Eh, este lavabo. Entrando por aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Mira. 15. 15 suministros. Y no hay pastillas por aquí. No. ¿Y aquí dentro? No. No hay nada. Vale. Vale, en la cocina no hay nada. Pues bajamos. Uf, madre mía. Ve. Ro. Boa. Tu te quedas aquí. ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte. Conmigo solo también que pido una revancha al Pacamon. ¿Qué es eso? Entraré por la puerta Pillo las cosas y vuelvo Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale Vale En principio vamos solos, ¿eh? Lev se queda aquí Vale, este es el hospital, ¿eh? Madre mía Vale, la pregunta es ¿Tenemos que ir por allí directos? ¿O por aquí detrás? Por aquí, ¿no, Mark? En un principio No, no me deja subir por aquí Menos mal Menos mal Hola, chicos Ayer dijo que iba a venir para acá Se fue con el último transporte Pero volverá Vale Gracias Vale En un principio Zona tranquila, ¿eh, Mark? A ver qué tenemos por aquí Vale, botellas Vale, botellas Lleno Vale, aquí en un principio no tenemos los suministros Oh, munición llena Vale Hombre, también Va bien, ¿eh? Tener una zona de estas De una zona tranquila De gente A ver aquí Vale Vale Pues vamos al hospital Eh Abby ¿También te han mandado aquí? Sí Vaya, tostono Necesito suministros médicos ¿Puedes indicarme? Abby Isaac ha llamado Quiere que vuelvas a la base Déjame hablar con Isaac Hablate en persona Te vuelves con el siguiente envío Lo siento ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer Dame las manos Joder Bah Buah Buah Si sigues te dislocarás el hombro Nora Vaya No creí que debería llevarle la contraria a Isaac Estaba Owen en el acuario Le he hablado con Manny Necesito suministros médicos Porque dime qué le ha pasado Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero No es un sitio agradable Oh Bueno, bien Bien por Nora Síndrome compartimental Joder Vale Sí Menos mal que sale con una médico Mel está bien Sí Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrojó a todos Fue duro con ella ¿Habló alguien? No Vale, vale Vaya rollo, eh, Mar Porque mira que íbamos bien, eh Estábamos en una zona tranquila Pero ahora ya no es tan tranquila, eh Ahora ya El Isaac este Es achivado ¿A dónde vais? Vamos a por Abby La lancha ya está lista Aún quedan cajas en la tercera planta ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena Venga, no quiero estar aquí todo el día Vale Gracias Bueno Y estás bien Vale, el momento de Nora Que aquí tiene pinta de que haya cosas, eh, Mark ¿Sabe que estoy aquí? No Ha mencionado a Santa Bárbara Sabes que esto es una trola, ¿no? Oye, lo siento, Mar Sí Yo también Santa Bárbara, Mar Vale Vale, tenemos aquí la planta de abajo, eh Bueno, espérate En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas Suena genial Aún no hemos tocado esta zona por algo Es la zona cero de toda la ciudad Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían quién era La cosa se habrá ido de manera Genial Bueno Moneda Washington Pulsa para ver Perfecto, eh La moneda de Washington, mal Bueno, vamos pillando moneditas, eh Al final No, pero esta ya la habíamos cogido No, esta no La de Washington no Sí Hemos cogido la otra Está bien porque me parece que hay un trofeo si las conseguimos todas Si cogemos 50 No, tantas no hay Me parece que habían Pues que ya no lo sé Creo que hay 12 Pero vea, hay que mirarlo todo, eh Porque Fíjate tú Esa moneda ahí Si no Aquí nada Si no me meto ahí detrás No la vemos Vale Seguimos con Nora aquí La zona cero El hospital De Seattle Donde llegaron los primeros infectados Donde están vaciándolo todo de Material sanitario Que por cierto, claro Un hospital es donde tiene que haber más Quizás sea uno de los sitios más seguros, eh En caso de pandemia y eso Bueno O inseguro Porque claro Si el virus lo tienes ahí Vale Vamos a ver si hubiera otra moneda por aquí No Lo que pasa es que no La AVI no puede correr Ahora sí Pero mal Se ha activado Ambulancias Vale Esta zona lo que me recuerda es que yo creo que Eli Está a punto de llegar Pero me acuerdo que pillamos a Nora Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea mi muerte Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Vale Nora desaparece Muy bien Venga Tenemos control total ahora, eh, Mar? Y aquí seguro que encontraremos Eh, eh, eh Trapo Alcohol Un botiquín Bien Estamos a tope Hacemos dagas Hacemos dagas Vale Cirugía Traumatología Uzi Vamos allá Aquí tiene que haber una movida, Mar Que flipas, eh Mira Métete Ah, espérate Que cosas, eh Alcohol lleno Dios Vale Una nota, Mar Qué tijera Sí Venga, vamos a leer Vale Jake No creo que logre llegar a casa Daría lo que fuera por estar contigo y con Susie Ahora mismo Me escondo con algunos compañeros La puerta está trancada Y esas cosas están al otro lado Esto está peor de lo que creíamos No creo que venga nadie a buscarnos Al menos no a tiempo para salvarnos Espero que lleguéis a leer esta nota Espero que Susie y tú me recordéis Os quiero muchísimo, Scott Vale Perfecto Ya no solo eso, Abby Sino que ya te está diciendo Te está indicando De que aquí te vas a encontrar Infectados Vale, aquí tenemos esto lleno Y alcohol lleno No podemos hacer nada, ¿no? Tenemos todo a tope Uy, espérate Tenemos Pastilla 59 Velocidad de movimiento Al agarrar a un enemigo Puede ser bueno Fabricar botiquines mejorados Movimiento al apuntar más rápido Bien Ahí tenemos pistola Llevaremos la pistola de aumento Vale, mal Vale Porque si saliera algún infectado Tenemos ahí munición O sea que claro No sé lo que vamos a tardar en Ya nos vamos para abajo Venga Esta No pinta No pinta tan mal No pinta tan mal Dice Pues yo creo que sí Unidad de cuidados intensivos Aquí es donde Aquí es donde Y aquí abajo Y aquí abajo Cerrado Cerrado Como no Prefiero lo difícil Ya estamos ¿Ves? Pues traumatología o cirugía Vale Pues tendremos que bajar Y hay que saltar por aquí Madre de Dios Bueno Aquí tenemos algo ¿No? Una mochila Una nota Vamos Leer Soy el último de mi unidad Hay que enviar más soldados Para asegurar esta zona del todo Aunque en realidad Ojalá este edificio haya explotado Y ya no exista Hay que ser muy idiota Para pretender contener esto Buena suerte cabrones Vale Vale Pistola lleno Venga Oh oh ¿Qué tenemos aquí? Tapilla Madre mía Buf Ahí da miedo entrar Pero bueno Entraremos Primero vamos a mirar A ver este Precaución La puerta debe estar cerrada En todo momento Muy bien Pabellón de emergencias Acceso a la cuarentena De la sala de emergencias Bueno Pues ahí dentro No sé yo si es muy buena idea Entrar Aquí se puede entrar Ole Bien Vale Esta está llena ¿Y aquí qué? Advertencia Está entrando en una zona vigilada Fuerza letal autorizada Para hacer cumplir las normas En excepción Bien ¿Qué? Probamos la capilla A ver Madre mía Bueno Aquí tenemos un trapo Y aquí Botella La tenemos llena O sea Podemos fabricar algo Mira aquí Bien Aquí tenemos una nota Madre mía Vale Seguro que van a volver a entrar Hoy cada vez que van Solo vuelve la mitad de la unidad Hemos perdido el laboratorio Se acabó Y perdón por haber estado pasando notas Como si estuviéramos en el instituto Pero no me fío De que nos oigan los soldados No tengo ni idea De lo que está pasando ¿Por qué no nos sacan de aquí? ¿Nos dejan de decir Que habrá una evacuación? En cuanto sepan Que pueden contener el edificio Parece que no ven ni oyen Lo que pasa ahí abajo Creo que es el fin No creo que intenten contener nada Creo que lo que quieren Es proteger los datos De la investigación Tenemos que salir de aquí Puede que nuestros amigos Sigan vivos ahí abajo Estas cosas Son capaces de lo peor Nadie podría Haber sobrevivido No tanto tiempo Es una putada Pero están muertos Vale Es verdad ¿Qué sugieres? Veo a Scott enfrentándose a los soldados Está más que harto Vayamos a por él Y busquemos la salida Yo esperaría un día más A ver qué hacen los soldados nuevos Un día y pasamos a la acción Gracias Vale Una conversación bastante Bastante chunga Bueno Todo lo que podamos coger Aquí hay bastante munición Lo que pasa es que lo tenemos todo lleno Yo creo Creo que nos metemos en algún sitio chungo Y es este Madre mía Máscara y ya Nos ponemos la máscara Es que tiene que haber aquí Ya lo ves Madre de Dios ¿Qué coño? ¿Y esto? Vale Esto es Demasiado Mira Oh No tenemos arma De Vale No tenemos arma De De mano Esto va a ser un problema Pabellón de emergencias Madre mía Madre mía Bueno Madre de Dios Madre mía ¿Veis que me da un mal rollo? Yo creo que aquí va a salirnos un Algo raro Un tambaleante Mierda Ahora nos va la linterna Muy bien Gracias Y pues no me va Vale No pasa nada Sin linterna Vale ¿Qué más? Pues vale Vale Aquí tenemos una botella Un cajón Que no hay nada ¿Lo hables con el otro? No Vale Continuamos Por aquí Explosivo lleno No podemos hacer nada Vale Eh ¿Sabes qué es eso, no? Sí, lo sé Para nada de ambulancias Vale Para nada de ambulancias Muy bien Uy, 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 uy Por aquí no podemos entrar Vale Por aquí no podemos entrar Dame Ah, mira, 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 mira Ahora me ha dado luz ¿Ves qué bien? Buah, vacío Tiene que haber algo por aquí Sí Sí ¿Y esto? Aquí hay uno, ¿no? Mira Uy, hemos cogido La que no queríamos Yo quiero Quiero esta Vale Pues La que ha liado Necesita energía Necesitamos energía A ver ¿Y ahora por dónde vamos? Será por aquí, ¿no? Mira Uy, madre mía Traumatología Madre de Dios ¿Has mirado por ahí? Sí Uy Buah Un tambaleante, Mark Solo quedan las unidades quirúrgicas Pues será por aquí, ¿no? Cirugía Sí, lo he mirado más No veo nada ¿No has visto algo? ¿De dónde estábamos? No veo nada más Es que también vamos a tope, ¿eh? A ver aquí detrás Es que es raro que no haya ni Mira aquí, pastillas Bien Vale ¿Puedes construir algo? Sí Mira, tijera Cirugía Cirugía Genial ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Suscríbulo! ¿Qué? ¿Qué?